Esta es la Nissan Patrol con la que Juan Carlos Cáceres Simons participó en el Dakar de este año. Pasando por inhóspitos pasajes en Argentina, Chile, hasta llegar a Arequipa, aún se evidencian las huellas de lo dura que fue la competencia. La carrera más dura del mundo, como lo han podido ver en algunas imágenes, o sea, el vehículo sufre bastante, hay que saber llevarlo para evitar uno que te quedes atollado, otro que se te vaya a dañar por algún golpe. Entonces, la tensión de que pasan las horas y tú tienes que ir avanzando más rápido porque de lo contrario te gana la noche, ahí empiezan tus problemas, todo eso va sumando y hace una experiencia, yo creo que como te digo, única, o sea, lo vives. Más que una aventura, Juan Carlos Cáceres buscó por unos momentos compartir una de las experiencias más importantes de su vida. Tienes que estar ahí para realmente saberlo y sentir esa tierra, que la vas comiendo, cada día, ¿no? Entonces, yo creo que estar en el Dakar ha sido una satisfacción y, bueno, esperemos ahora estar en el 2013 y a un nivel mucho más competitivo, ¿no? Frente a todo lo que se presentaba en el camino, Motor y Hombre se conjugaron para luchar, quizás con la adversidad más grande del Dakar, la indiferencia de las autoridades de su propia tierra. A nosotros nunca nos quisieron atender directamente, ¿no? Siempre fue a través de algunas otras personas, que fue el gerente, asesores, ¿no? Pero yo creo que al ser ya corredores, que estamos ya a este nivel, porque sí lo sentimos así, debe haber una comunicación más directa para hacer un plan por Arequipa, más que todo, ¿no? Porque el apoyo que ellos nos puedan brindar repercute en lo que es Arequipa. Hombre de retos, loco para algunos, en nuestra opinión, un deportista ejemplo. Busca desde ahora ser parte del Dakar del próximo año, que a decir de Cáceres, a un 99% tendría Lima como punto de partida. Hay una empresa que nos ha convocado para ver el armar un equipo en una categoría de camiones, entonces vamos a ver qué pasa. El tema es de que esto ya sería un equipo oficial y hay otro tipo de condiciones, ¿no? Ya no solo somos nosotros como Rally Ride, sino estamos formando parte de un equipo más grande. Entonces, si fuera ese el caso, se necesita demasiado dinero también, y ellos están también evaluando, porque nosotros les hemos hecho también un presupuesto, ¿no? Ahí de todo esto. Entonces, el currículum también lo tenemos, nos han llamado por ese motivo. Y, bueno, a fines de marzo se confirma, ¿no? Si es que Japón, que es el fabricante, autoriza a mandar la unidad, entonces entraríamos. Y para no ser un paria, es que busca fomentar este deporte extremo, por lo que hace la invitación a la travesía 4x4 de este marzo. Nosotros hemos organizado un tramo de esta etapa, con qué objetivo de que la gente pueda ir en su camioneta estándar, ¿no? Que sea, claro, 4x4, y pueda seguirnos, vamos a hacer un guiado. Mira, que entren tanto al Facebook de, al mío personal, o al Facebook de Tracción 4x4, o a la página web de www.tracción4x4.com.p. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!